No sé si se va a ver por el sol, pero bueno. Que no sea siempre el mismo mirador. No sé si se va a ver. 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 No sé si va. No sé si va a ver. 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 ¿Puedo dar el palado ahí? Sí, probable. Ahora debíamos comer hamburguesa. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No. Es algo. No sé qué es. Debe ser un cabrillón. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Acá va a sacar un apañado bastante grande. No sé cuántos kilos pesará. Está pesadito por lo menos. No se ve... ¡Qué bueno! Bueno, estoy contento. Saqué un apañado bien bonito, la verdad. Primer apañado que me voy a llevar en el departamento alguna vez en la vida. Porque no había sacado uno tan grande, así que este sí me lo voy a llevar para el departamento. Es una cabrida. No. Blanquilla. Blanquilla. Me mandó la espina a verlo. Estoy a asustar, estoy a asustar, esperate amigo. Ahí no, es para la vuelta. Si. ¿Cómo? No sé. No sé. Ahí, ahí, ahí. Era fuerte. No lo quiero presionar porque si no se me puede rajar. Oh oh. Demonios. No, 예, ahí he见. No, 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 no. 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 Seguí, estoy tirando fuerte Con la cabrilla, un cabrillón ¿Por qué tapas fuerte? Que le hice perder la suya Una cabrilla, un cabrillón bien bonito Tiró bastante la verdad Me dio mucho Así que ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acá termina la jornada de pesca, ya hay bastantes bañistas todavía, sí, acá en Antofagasta hay bañistas aún terminando abril, todavía existen, fue una jornada súper buena, no sé aún como dije delante, no sé si se grabó el apañado que saqué, es el apañado más grande que he sacado desde que estoy pescando, así que estoy bien contento la verdad, y también se ve un cabrillon bastante grande, así que súper contento por la jornada, lo voy a mostrar. Mauro, tenme la camarita un poco, por favor. Así que bueno, ese es el apañado que saqué, quedé bastante contento, y eso amigos, como siempre voy a estar enviando unos saluditos antes de irme, el primero es para un amigo que es de España, JR Araquistain, siempre se me cuesta decir su nombre, te envío un abrazo, me alegro que te hayas recuperado el brazo y que puedas acelerar a navegar nuevamente, y bueno, todo eso amigos, esperamos ir algún día a España y conocerte y poder pescar juntos por esos lados, a conocer otras tierras y otras especies y toda la cosa, y te envío un tremendo abrazo, y para la otra persona es Cristóbal Neira, que también es suscriptor del canal, te envío un abrazo Cristóbal, espero que estés súper bien, y espero que hayas disfrutado este video también igual que los otros, y eso, nos vemos, que estén muy bien, cuídense y chau chau. ¡Gracias!